En realidad no nos informan acerca de la baja a un beneficio puntual. Sí nos han informado, yo estuve hace un mes en el COFEIS, que es el Consejo Federal de Discapacidad. El tema que se trató fue inclusión laboral y pensiones. Y lo que sí nos informaron ahí, dieron los datos de cada provincia y cuántas pensiones había en cada provincia. En San Juan tenemos alrededor de 25.000 pensiones. Y la información que nos dieron de Naciones, que iban a ser auditadas todas las provincias. Se había comenzado, entiendo, por la ciudad, por Buenos Aires. Y después se iba a continuar por las demás provincias. En algún momento nos llegará lo de San Juan. Pero la información que tenemos es esa, que se estaban auditando. Y bueno, también se habló del tema de las demoras, que aquellas personas que estaban, digamos, tramitando la pensión hace mucho tiempo y que estaba frenada, explicaron que estaban frenadas por justamente estar en revisión. Eso es la información. Pero puntualmente, que se va a dar de bajo un beneficio o no, eso no lo sabemos. Porque, bueno, la pensión en realidad la otorga un organismo nacional, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, a través de ANSES. Nosotros acá solamente otorgamos el certificado de discapacidad y por ahí hacemos alguna orientación o algún asesoramiento a personas que necesitan el tema de la pensión, pero los derivamos porque realmente no tenemos injerencia como provincia. Es decir que, bueno, ante cualquier consulta es a través de los medios que brinda la Secretaría de Discapacidad a nivel nacional. Sí, a través de las páginas de contacto y los mails de contacto de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y si no, acá en San Juan, en donde funciona la Superintendencia de Servicios de Salud, hay una pequeña oficina que hay unas trabajadoras sociales que llevan, o sea, la parte de expediente del tema de pensiones, que también se pueden acercar por ahí para consultar. ¿Usted nos hablaba de que acá la dirección provincial tiene la potestad de emitir el certificado? ¿Hay alta demanda o es la tradicional con la que se han encontrado? No, la verdad es que se trabaja mucho, digamos. Esta es la dirección, digamos, donde está la junta central para la emisión del certificado de discapacidad. Tenemos funcionando tres juntas acá y algunos departamentos tienen sus juntas descentralizadas, se trabaja de esa manera. La demanda sigue siendo más o menos la misma. Por ahí observo que hay más demanda al inicio del año, en los meses de febrero y marzo, que es cuando se comienza la escolaridad, por el tema de que a lo mejor hay un niño que tiene el certificado vencido y necesita tenerlo actualizado. Ahora el tema de la docente auxiliar, por el acompañamiento de las terapias. Pero bueno, trabajamos más o menos igual con la modificación, que ahora el CUT es digital, que aquellas personas que lo tenían en papel moneda y lo tramitan ahora se va a poder acceder también desde mi Argentina. Hay algunos cambios respecto al vencimiento también, que antes se permitía como máximo 10 años. Ahora el sistema de la agencia nos permite hasta 15 en algunos casos y da la opción de sin vencimiento para casos puntuales, que son personas a lo mejor que utilizan algún equipamiento, personas mayores de 60 años, personas que han renovado el certificado al menos en tres oportunidades. Estos son algunos de los cambios que en realidad los estamos trabajando, nos están informando y asesorando desde Nación. Licenciada, usted hablaba recién que hace un mes aproximadamente estuvo en el Consejo Federal. ¿Cómo es la comunicación justamente con Nación? ¿Siempre hay algún tipo de respuesta o es más demorosa? Digo, cuando ustedes intentan averiguar algún dato o tener alguna gestión en Buenos Aires. La comunicación es vía telefónica o vía mail. Al menos he tenido respuestas siempre que la he necesitado y también tenemos nosotros esta posibilidad, el área de discapacidad, de tener estos consejos federales que nos reunimos, o sea, se hacen cuatro al año. Este que fue en Buenos Aires fue el segundo, quedan dos más. Hay uno que va a ser en Misiones y otro no está definido el lugar todavía. Que son espacios para este intercambio, para conocernos, para articularnos, para cada uno contar lo que sucede en su jurisdicción, llevar propuestas. Así que más allá de la comunicación vía email y telefónica, nosotros tenemos este beneficio de estos espacios, digamos, de encuentro presencial que me parece que son muy buenos.